Hola que tal amigos de Bellarte Independiente, les saluda Milton Colmenares y estamos en esta edición del martes 12 de septiembre del resumen informativo La intención, se lo digo video tras video, es que usted se mantenga toda la semana muy bien informado y vamos a comenzar Y en temas internacionales, el huracán Irma ya se degradó a tormenta tropical El fenómeno meteorológico Irma que se formó en el océano Atlántico y que pasó por el Caribe para después degradarse en los Estados Unidos dejó como saldo 10 personas fallecidas en la isla de Cuba, así lo dieron a conocer autoridades de este país y posteriormente en Florida donde se sintió con mayor intensidad pues el estrago de este fenómeno hidrometeorológico pues hubo una evacuación masiva desde la semana pasada, las autoridades estuvieron sacando literalmente a la gente de sus respectivos hogares debido al peligro inminente que representaba este huracán Irma que en su momento llegó a sostener los vientos más intensos de todos los huracanes en la historia registrados en este océano Atlántico Afortunadamente en los Estados Unidos únicamente dejó pérdidas materiales, sin embargo serán muchos meses los que tarde este estado de Florida en recuperar lo que antes de Irma pudo haber sido y no es todo porque el huracán José ya también se desplaza en una dirección relativamente similar a la de pues su antecesora Irma y ya veremos qué es lo que sucede con el Caribe y con los Estados Unidos Y en temas nacionales continúa un ascenso la cantidad de víctimas por el sismo de la semana pasada El sismo de 8.2 grados en la escala de Richter que tuvo como epicentro las costas del estado de Chiapas y que se sintió también bastante fuerte en el centro del país, en Oaxaca y en Tabasco pues ya va en aumento en cuanto a cantidad de fallecidos 96 hasta el mediodía de este pasado lunes 11 de septiembre, así lo reportan las autoridades mexicanas Así es que hay que recordar que además de este sismo de una magnitud pues bastante alta, la más alta en los últimos 100 años han existido más de mil réplicas, algunas de ellas de una intensidad considerable La cantidad de personas que se vieron damnificadas se cuentan por cientos de miles y la ayuda a cuentagotas está llegando, sin embargo se suscitó un caso lamentable en la carretera México-Cuernaval El trailer que llevaba justamente despensas para estas personas damnificadas se volcó y los ciudadanos comenzaron a robar todo este apoyo que iba para el sur de nuestro país en un hecho totalmente reprobable Pero veremos en los próximos días hasta cuánto asciende esta cifra de personas fallecidas porque de acuerdo también a los últimos reportes se estima que todavía existe una gran cantidad de personas debajo de los escombros Y yendo hacia temas estatales, en el caso de Nayarit el gobernador electo acusó a funcionarios de la actual administración de desvío de recursos Antonio Echeverría García, gobernador electo del estado de Nayarit y que tomará funciones a partir del próximo lunes 19 de septiembre acusó directamente a funcionarios de la Secretaría de Agricultura de haber desviado recursos estatales para beneficios propios Fue muy claro, se llevaron hasta los tractores a sus ranchos y eso no lo vamos a permitir Todos estos bienes van a regresar al poder del estado porque son propiedad del pueblo Esto lo dio a conocer en el pasado fin de semana justamente antes de que diera una rueda de prensa en la que también dio a conocer que algunos puestos de su gabinete van a ser seleccionados por parte de la Universidad Tecnológica de Nayarit en un hecho que es histórico y que nunca antes se había realizado Falta una semanita nada más para que haya este cambio de administración saldrá Roberto Sandoval Castañeda que por cierto ya tiene una investigación abierta en su contra por parte de la PGR y entrará Antonio Echeverría García por un periodo más corto únicamente cuatro años como gobernador de Nayarit Y en temas de nuestra entidad, los municipios serranos pudieran acceder a bolsas federales Los municipios de San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa de Allende todos ellos Pueblos Mágicos pudieran acceder a una bolsa de recursos de nivel federal así lo dio a conocer el secretario de Turismo del gobierno del estado de Jalisco Enrique Ramos Flores en una visita que tuvo a Puerto Vallarta y es que pues este galardón de Pueblos Mágicos les daría derecho justamente a unas bolsas económicas a nivel federal que les ayudarían sobre todo pues en materia de difusión para que la gente que no pudo ir durante el cierre de esta carretera estatal 544 pueda ir en otras fechas y así pues se pueda palear un poco el tema de la pérdida económica en cuanto de rama turística sobre todo los primeros dos municipios, el caso de San Sebastián y el caso de Mascota que son los más próximos a Puerto Vallarta y también los más próximos a la zona mayormente afectada sin embargo Talpa de Allende también se ha visto afectada en cuanto a sus ingresos y es por eso que entraría dentro de esta bolsa no se dieron a conocer cifras pero sí el gobierno del estado va a ayudar en cuanto a la gestión de estos recursos federales y aterrizando a temas locales José Gómez ofreció de una manera muy peculiar su tercer informe de gobierno José Gómez Pérez todavía alcalde de Bahía de Banderas ofreció en la mañana del pasado sábado en punto de las 11 horas su tercer informe de gobierno de una manera peculiar a través de una transmisión en vivo por la red social de Facebook y es que un par de horas antes cuando les entregó físicamente el informe a sus regidores, trabajadores del Sudsem se le manifestaron son más de 30 millones de pesos los que les debe el todavía primer edil de Bahía de Banderas y es por eso pues que prefirió hacerlo de una manera más privada si me permite usted este término sin embargo no le salió de todo bien la jugada ya que problemas en la transmisión y sobre todo problemas en el audio dejaron inconformes a quienes por redes sociales estaban esperando ver los resultados de este tercer año de gobierno de José Gómez Pérez muchos cuestionamientos, muchas dudas y sobre todo mucho malestar dejó como resultado este ejercicio peculiar en el que pues el gobierno de Bahía de Banderas rindió las últimas cuentas antes de salir el próximo domingo y en noticias de Puerto Vallarta 5 millones de pesos van a invertir para remodelar el muelle Enrique Ramos Flores secretario de turismo del gobierno del estado visitó Puerto Vallarta el fin de semana pasado y dentro de muchas cosas dio a conocer que el gobierno del estado le va a entrar de una vez por todas a la remodelación del muelle de Playa Los Muertos son 5 millones de pesos los que le van a invertir justamente para esta remodelación y es que ahorita no tiene barandales y se está oxidando como que si estuviera en un total abandono y es que así parece además por supuesto de quitar el óxido y de mejorar la iluminación también pretenden poner ahí un embarcadero que sea pues para los traslados a los diferentes sitios de esta bahía de banderas de una vez por todas el gobierno del estado parece se va a hacer cargo de esta obra que es emblemática de Puerto Vallarta y que ha tenido nulo mantenimiento desde que se inauguró y en más del tema local se ventilan irregularidades al interior del ayuntamiento de Puerto Vallarta una ex juez de estos seis personajes que fueron elegidos al principio de esta administración todo por iniciativa del regidor Gonzalo Guzmán renunció durante el segundo informe de actividades del alcalde Arturo Dávalos Peña y es que el hostigamiento y la presión que se vive al interior del ayuntamiento es tal que esta señorita juez pues prefirió salir dar un paso a un costado no sin antes narrarle en entrevista para Vallarta Independiente pues toda la serie de irregularidades y el autoritarismo que se vive al interior pues de la planta de trabajadores por un personaje Santiago Centeno Hulín a quien al interior justamente del ayuntamiento se le conoce como el presidentito le invito a que vaya a nuestro perfil de Facebook ahí tiene una entrevista totalmente exclusiva de Vallarta Independiente en la que se va a enterar usted por parte de una ex trabajadora del ayuntamiento de todas las tropelías que realiza este señor Santiago Centeno Hulín en la administración de Arturo Dávalos Peña y esto fue todo en el resumen informativo correspondiente al martes 12 de septiembre lo invito a que comente lo invito a que comparta y lo invito a que vaya a nuestro perfil de Facebook y nos regale un like soy Milton Colmenares y le deseo que tenga un excelente inicio de semana y le deseo que tenga